Esa es la única ruta, no nos podemos equivocar en Durango, somos el único gobierno de coalición a lo largo y ancho de esta República Mexicana. Fue un proyecto ganador en materia electoral, hoy es un proyecto exitoso en materia gubernamental en el Estado y en el municipio, y lo que siempre trato de compartirles, mientras el gobernador Esteban y mientras el presidente Toño vayan transitando en la misma ruta, los únicos beneficiados van a ser los ciudadanos de Durango. Hay que esperar, en política es como el béisbol, son 27 outs y esto no se acaba hasta que se acaba, están habiendo algunos ajustes al interior de las casas políticas, de acción nacional, del PRI, del PRD, y por supuesto esta gran a la ciudadana que nos ha acompañado en esta alianza. Y hay que esperar, estamos en la etapa final de lo federal y después iniciaremos la siguiente etapa, que es la definición de los 15 distritos locales, que habremos de abanderar en todo, en lo largo y ancho del territorio estatal. Pero que se vuelve relevante, que de los 15, 8 candidatas tendrán que ser mujeres y solamente habrá 7 espacios para hombres. Y también lo relevante que se vuelve es que 6 de esos 15 distritos residen aquí en Durango Capital. En el 1, en el 5 y en el 6 siglará el Partido de Acción Nacional, en el 2, en el 3 y en el 4 siglará el Revolución Institucional. Entonces, tenemos mucho compromiso, tenemos que competir con las y con los mejores y pues hoy se los compartía. A veces a los varones nos toca dar pasos de costado para que las mujeres sigan avanzando en política.